Música Oh, San Lorenzo Dicen que estamos todos en la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Comamos vino puro de la manguana Y nos fumamos toda la marihuana Oh, San Lorenzo Oh, San Lorenzo Dicen que estamos todos en la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Comamos vino puro de la manguana Y nos fumamos toda la marihuana Oh, San Lorenzo Oh, San Lorenzo Oh, San Lorenzo Y nos fumamos toda la marihuana 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Abojando eso no va a ganar! ¡Oh, oh! ¡Te sigo, te sigo siempre a cualquier lugar! Descontrolado siempre doble la cabeza, cada vez son piedras que su amigo no interesa. La bosa que tenemos da, los mujeros que te dan Ya no puedo ni una cama va a matar Damos la bosa que tenemos en peligro Nosotros hemoslistido delotional y masks Y no tenemos que dar lo mejor Y no tiene la bosa que hay ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!